La avaricia de Geassi. Al ver que estaba curado, Namán apenas podía creerlo. Sintió mucha felicidad. Su primer impulso fue regresar ante Eliseo y darle las gracias. Así que volvieron en sus pasos y reconocieron ante Eliseo la gloria de Dios. Namán quería recompensar al profeta de alguna manera, darle algún regalo. Eliseo no aceptó nada, aunque Namán insistió mucho. Entonces, en gratitud, el comandante sirio prometió que nunca más adoraría a dioses falsos y que Dios sería el que recibiría sus sacrificios. Viendo la sinceridad de sus palabras, Eliseo le dijo que volviera en paz a su tierra. Tenía razones para no aceptar regalos. Sabía que Dios había realizado el milagro de curar a ese hombre de la lepra. No había sido él, sino el Señor de Israel, quien había sanado a Namán. Geassi, el sirviente de Eliseo, vio cuando Namán se iba y pensó, Eliseo no quiso aceptar ningún regalo de este sirio, pero yo no tengo por qué hacer lo mismo. Correré tras él y seguramente me dará algo. La avaricia y el egoísmo son enemigos que solo traen confusión a la gente. Amén.